¿Qué quieres compartir con alguien? O si les puede dar curso sobre algo Pero no todas las personas lo van a llevar a la práctica De la misma manera, ni con el mismo gusto Ni lo van a tomar de la misma forma Ni lo van a aprender de la misma manera